Hola, mi nombre es Marlene Villatoro, empecé a venir a ver el doctor en el 2006, vine por problemas de cuello, problemas de espalda, problemas de cintura, tuve un accidente serio en el 2006. Este es mi testimonio para toda la comunidad hispana, de habla hispana, ya sea que tenga accidente de carro, sea que tenga problemas en el trabajo, sea que ha caído, tenga problemas en el cuerpo, cualquier dolor de huesos. Lo esperamos acá en la clínica del doctor Rice, doctora Lee y el doctor Scott Sorio. Son razonables acerca de los pagos si usted no tiene aseguranza. El doctor es bien razonable, se le cobra razonablemente. Yo he traído toda mi familia aquí a ver al doctor y ellos han podido resolver su problema. Los invito a toda la comunidad hispana a que nos visiten en el 537 West Sugar Creek. El número de teléfono es 704-598-8040. No importa la edad que tenga, estamos aquí para servirles. Gracias. 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 Gracias.